El gran Martín Moreno. Martín, ¿cómo estás? Nos dolió un poco el tema de que los formáramos tanto tiempo a los chavos y que pues si los quisiera tiros o reados te los quitaran muy fácil, ¿no? Sí, claro. Y realmente pues ni la gracia, ¿no? Se habla mucho tema también, Martín, del tema de corrupción del fútbol mexicano. Que no llegan porque no pagaron o que no llegan porque sí pagaron. ¿Tú consideras que esto realmente existe en el fútbol mexicano o te parece más un mito? Hay gente que ha llegado a decirme, oye, ¿ocupas algún apoyo para que esté mi hijo? ¿Para qué estoy? Pero si hay gente que, digo abiertamente, que te puede dar 50, 100 mil pesos o hasta más porque registres a su hijo, entonces pues obviamente con sueldos bajos y buscando una mejor vida, aunque para mí no es lo correcto, pues no es el profilo. ¿Pero cómo son los viajes en un equipo de Liga Premier, en un equipo de Liga TDP? ¿Son en avión, son en carretera o cómo son? El problema es que a donde vamos no hay, en todos los lugares hay aeropuerto, ¿no? Bienvenidos a otro episodio de Los Insiders. Hoy nos vamos a meter en temas del fútbol invisible en México. Un fútbol que parece que no existe, un fútbol que no mucha gente voltea a ver pero que es relevante en la pirámide del fútbol mexicano. Vamos a hablar de lo que es Liga Premier, de lo que es tercera división profesional, la famosa Liga TDP, y lo haremos con un especialista en estas categorías, también en fuerzas básicas, en desarrollo de jugadores, en la parte estratégica, en un montón de cosas, el gran Martín Moreno. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por su tal invitación. No, al contrario, Edu, gracias por darnos ahí un espacio en tu podcast, que la verdad es que siempre te lo he mencionado, es muy importante para nosotros tener esa voz que como bien lo mencionas ahorita, de repente, pues aunque seamos divisiones profesionales, a veces no voltean a ver tanto, ¿no? Sí. Hace poquito hacía un video en donde decía que hay tres equipos en Nuevo León, que algunos son filial y que está también Rayadas y Tigres Femenil, y hay gente que no sabía que existía un equipo en Escobedo, un equipo en Santiago, un equipo… El de Apodaca como que ha hecho un poquito más de ruido. Sí, sí, sí. Pero gente que no sabía que existe el equipo en San Pedro, el de Cadereita, hay mucho fútbol aquí, pero ¿por qué crees, Martín, que un estado tan futbolero como Nuevo León ignore a tantos equipos que hay aquí? No, pues obviamente yo creo que lo que es Tigres y Rayados, obviamente acaparan todos los reflectores y pues obviamente también, como aficionado yo te podría decir que a quien voltean a ver es a ellos, nosotros como club pues lo que intentamos hacer es tratar de no jugar en los días que jueguen ellos. A final de cuentas captar un poco de atención, me parece que los muchachos la merecen y como bien lo mencionas, o sea, los equipos que ahorita mencionaste todos tienen grandes jugadores, o sea, son grandes promesas, que obviamente pues ya pasa otro término el tema de que trasciendan o no, pero hay grandes jugadores, ¿no? En el fútbol mexicano hay cinco categorías, ¿no? Lo que es Liga MX, Liga de Expansión, luego viene Liga Premier, Serie A, Serie B y la Liga TDP. Esas son las ligas oficiales porque luego salen que las cuartas divisiones y un montón de cosas que no están dentro de... Son semiprofesionales. Semiprofesionales, que no están dentro de la FMF, ¿no? Claro, sí son... es el sector amateur. Sector amateur, sí. Ajá, pero hoy en día ya te genera hasta cierto punto algún candado. Nosotros nos han llegado jugadores que estuvieron en la cuarta división y que para registrarlos, aunque no sea profesional, sí te piden alguna baja de ese equipo. Ok. Entonces ya te genera, digo, me parece bueno porque en un futuro... No sé cómo está el tema ahorita FIFA de los jugadores en donde han participado los equipos, pero anteriormente me parece que el año pasado había una nueva regla en la cual cualquier jugador, aunque sea libre y llegue a algún equipo y debute, el equipo donde estuvo, sobre todo profesional, tiene derecho a recibir algo de derechos de formación. Derechos de formación. El mecanismo de solidaridad y todo ese tipo de cosas que existen, ¿no? Sí, así es. ¿A quién no volvió ni cuarta divisiones? ¿Hay equipos de cuarta? Tengo entendido que sí había... La verdad es que ahorita me he despegado un poco de lo de la cuarta, gracias a Dios con tanto trabajo que tenemos, pero sí tenía entendido que estaba uno de petroleros. No me acuerdo si hay dos o tres más, pero sí, creo que sí hay también equipo. A ti te toca trabajar, Martín, en el proyecto de Santiago. Así es. Que tienen equipo en tercera división en la Liga TDP y están también en la parte de Liga Premier Serie B. Así es. Son las divisiones en donde están presentes al día de hoy. ¿Cómo nace este proyecto de Santiago y cómo llegas tú al proyecto? Nosotros todos estamos trabajando con una alianza también en la escuela. Digo, los equipos profesionales, como quien dice, son el FC Santiago, y en la escuela estamos en alianza con el FC Dallas. La intención ahorita, contestando tu pregunta, de tener los equipos profesionales es porque darles alguna proyección a los muchachos. Hay gente en la escuela que con tantos años de formación han trabajado muy bien y a veces se quedan sin esa proyección porque los lugares se hacen muy pocos para ir a Tigres, Rayados, prácticamente aquí en la ciudad. Son muy pocos los lugares, entonces se hace esa proyección y también, lo digo abiertamente, me parece a mí que nos dolió un poco el tema de que los formáramos tanto tiempo a los chavos y que si los quisiera Tigres o Rayados te los quitaran muy fácil. Sí, claro. Y realmente ni las gracias. Entonces también es complicada esa parte. Ok. A ver, esa parte que acabas de mencionar es muy importante. ¿Cómo que ni las gracias? ¿En estas divisiones no se acostumbra que haya un pago, una transferencia, algo? No, no, digo, y la verdad es que no, no es como que tuviera que haberlo. Digo, realmente ya cada quien maneja el club o la institución como quisiera. Tenemos relación con gente de visores y todos de Tigres y Rayados que en su momento pues sí se acercan y dicen, oye, me interesa este jugador, pero también en su momento no lo hacían. Entonces yo creo que ya entra la parte también de la ética del acercarte contigo como profesor, como entrenador, porque a cualquier chavo le llama el ir a Tigres o a Rayados, aunque también me parece que poco a poco, no que abran los ojos, pero se dan cuenta que pues llegar es complicado, ¿no? Entonces que tengan esa apertura los muchachos de que pudiendo jugar en tercera, pudiendo jugar en segunda, también pueden conseguir alguna beca deportiva, ¿no? Hoy en día tenemos ahí buena relación también con la gente del TEC, con la gente de la UNI y buscando también becas, ¿por qué no en Estados Unidos, no? Que ha surgido la posibilidad de que algunos vayan para allá. Entonces que sigan su proceso de formación en tercera, en segunda división y que tengan esas oportunidades también de ver qué van a hacer cuando no sean futbolistas, ¿no? En la parte del talento que se desarrolla en estas divisiones, en estas tres divisiones, Liga TDP, Serie B y Serie A de Liga Premier, ¿qué tanto hay visores de selección mexicana? Porque pues a final de cuentas pueden entrar en categoría sub-18, sub-20, 23. ¿Sí llegan a haber visores en los partidos o es un mundo desconocido para selección? Yo creo que no se dan abasto. Hoy en día salió una nota hace aproximadamente una semana de un jugador que estaba en Zacatecas. Mineros de Querétaro, ¿no? Mineros de... Ah, Mineros, ajá. Ajá, que fue a la sub-18. Me dio mucho gusto porque el muchacho pues de una tercera va a la selección a la sub-18. Entonces es donde te das cuenta realmente que sí hay talento. O sea, el tema es que como te digo, los espacios a veces se hacen muy cortos y sí me gustaría en lo personal que hubiera más gente de selecciones menores y digo selecciones menores porque en segunda tenemos jugadores obviamente grandes que han tocado primera división, pero también tenemos los que nos piden por reglamento en la división. Tenemos 2007, hay 2007 acá que ya cumplió minutos de menor, tenemos 2006 que están cumpliendo minutos de menor y es gente que tranquilamente, yo lo digo, pudiera estar en alguna filial, ¿no? Entonces, o en selecciones, ¿por qué no? Digo, en todo caso nada más de que el tema está que los pudieran ver, ¿no? Sí. Algún día me platicaba un entrenador que él considera que no llaman a futbolistas de la Liga Premier o de la Liga TDP porque no son los mismos dueños de primera división y que los dueños de primera son los dueños de la selección mexicana. ¿Tú crees que también pueda tener algo que ver con eso? Yo creo que sí, totalmente. Obviamente para ellos no va a ser conveniente el tema de que vaya gente de otras divisiones o de otros equipos que no sean filiales. Me parece que a lo mejor hasta por protocolo tuviera que ser así. Claro. Pero la realidad, como te digo, o sea, a mí me da un gusto enorme ahora al muchacho este que llaman a la selección. Me da mucho gusto que tenga esa oportunidad. Seguramente, si lo siguen hablando, te lo puedo asegurar que la próxima temporada va a ser un equipo filial. Seguramente sí, ¿verdad? Y eso va a pasar totalmente. Sí, Pachuca, el que chivas, el que sea. Cualquier equipo que lo vea, que le guste y todo. Y a lo mejor va a tener que ser así de esa manera. O sea, ya no va a poder estar siendo llamado si no está en un club filial. Claro. Es que es un punto bien, yo diría hasta punto grave, ¿no? Porque nos estamos perdiendo un universo enorme de futbolistas. Creo que uno de los mejores casos, Martín, es ahora Juan Domínguez de Toluca, que pasó por Irapuato, que anduvo en varios equipos de tercera de Liga Premier, hasta que el profe Mario García lo ve para el Atlante. Para el Atlante. La rompe en Atlante, va a Necaxa, va a Toluca y le va muy bien, ¿no? Pero es casi, casi un golpe de suerte, ¿no? La verdad es que es, no, casi, casi para mí es un golpe de suerte. Y la realidad también, digo, aunque no nos guste mencionarlo, también estando en filiales, pues vuelves a lo mismo. O sea, que tanta oportunidad hay hoy en día. O sea, con tanto extranjero y con todo, es una realidad, hay que mencionarlo. Y obviamente, de manera trascendental, termina por pegar a nivel selección. O sea, vuelves a lo mismo. A veces dices, no puede ser que no hay una selección sólida, una selección con mucha calidad, cuando tú realmente te vas a ver los torneos de los niños de edades 10, 12, 14 años, y hay demasiada gente que juega fútbol y que juega bien. El problema es ese. O sea, y que muchos, como te decía, tienen ya esa apertura, inclusive a los familias, a los papás, de que, ¿sabes qué, hijo? Pues no te claves tanto. O sea, está bien que juegues, saca provecho de tus capacidades, pero saca una beca, saca algo así. Porque probablemente las oportunidades que a veces hacen, yo creo que menores, ¿no?, para jugar. Sí. Se habla mucho, mucho tema también, Martín, del tema de corrupción del fútbol mexicano, que no llegan porque no pagaron, o que no llegan porque sí pagaron. ¿Tú consideras que esto realmente existe en el fútbol mexicano o te parece más un mito? Yo no te podría decir o asegurar que sí existe, pero sí he escuchado, inclusive me han preguntado si yo he sabido de gente que les cobren para estar. Y realmente es una pregunta que se hace cada vez más. Sí. Y te lo digo abiertamente, o sea, a mí no me ha tocado saber de alguien en específico que sí lo hizo, pero sí cada vez es un tema que suena más y que inclusive a mí me lo han preguntado. Yo estando, pues también ahora sí que en el medio del fútbol y gente de filiales, la verdad es que no, yo lo mencionaría, pero por temas de cuidar nombres de muchas personas, pues no lo digo, pero sí me han mencionado. Si sabes de alguien que pida, dinos, porque pues no es algo que deba pasar. Claro. Yo, digo, dándeme opinion en este aspecto, creo que si el país está tan metido en el tema de corrupción a nivel político, a nivel empresarial y todo, es muy difícil que el fútbol, que es algo tan masivo, no tenga. O sea, es casi, casi obvio que va a haber. La situación es que creo que la gente no se atreve a decirlo tan públicamente. Más bien como, porque me ha pasado que dicen, es que yo conocí a alguien que sí, pero no quiere decir el nombre porque lo van a bloquear de todos los equipos. Totalmente. Y ahí se va como que haciendo esta bola de nieve en donde no hay una solución. Se maneja, como bien lo mencionas, es un negocio, el fútbol, se maneja muchísimo dinero y yo te lo digo abiertamente, es algo de lo cual como entrenador estoy muy orgulloso porque yo podría hacerlo. O sea, yo hoy en día, gracias a Dios, estando en una segunda división, hay muchísima gente que quiere estar en una segunda división, en una tercera división igual, yo lo podría hacer. El tema de pedir dinero es una realidad y te lo digo abiertamente también y es algo de lo cual yo me siento muy orgulloso con los valores que me enseñaron en casa. Hay gente que ha llegado a decirme, oye, ¿ocupas algún apoyo para que esté mi hijo, para que esto? Y digo, pues gracias a Dios en el club. Yo creo que si el gran consejo directivo que tenemos, si pusieron también los ojos en nosotros como familia, como personas, es porque saben que tenemos un historial intachable en el cual nosotros primero vemos por la formación del jugador. No justifico a la gente que lo ha hecho porque seguramente sí lo han hecho en filiales, pero también hay un tema que es complicado, el tema de los sueldos para los entrenadores, que yo creo que nosotros como entrenadores tenemos esa culpa por aceptar esos sueldos. Hay sueldos en fuerzas básicas muy bajos para entrenadores y aparte que te consumen todo el día, ¿no? Bueno, es lo mismo, no justificas, pero si hay gente que, te lo digo abiertamente, que te puede dar 50, 100 mil pesos o hasta más porque registres a su hijo, entonces pues obviamente con sueldos bajos y buscando una mejor vida, aunque para mí no es lo correcto, pues muchos profes lo hacen, ¿no? Sí, que llegue un papá y que te pague 100 mil pesos por registrar a su hijo, te puede significar tres meses de tu sueldo en un pago. Y no nada más, es que si te vas pensando un poco más, pensamos en uno, pero si tienes a cinco por equipo así, entonces como dices tú, es un sueldo, te están pagando más que lo que te paga el club. No es justificable y para mí está mal, pero... Al final de cuentas es consecuencia de, o sea, si tuviéramos técnicos en filiales formadores mucho mejor pagados, no caerían en eso, que es como lo mismo que pasa con los policías, que dicen, es que le pagan muy poquito, pues sí, si te acepta la mordida que te da el que llevaba luces apagadas, porque pues no gana tanto, ¿no? Y es un tema de nunca acabar, o sea... No, no va a acabar y la verdad es que, gracias a Dios, yo tuve también ahí hace algunos meses algún ofrecimiento de un club filial, no aquí en Monterrey, ni, o sea, no los equipos de aquí en Regius, pero otra vez uno valora tanto su trabajo, yo creo que todos en cualquier lugar, trabajo, hemos picado piedra, ¿no? Claro. Hemos estado invirtiendo tiempo y dinero, yo lo hice por mucho tiempo acá también, pero pues llega un momento en que valoras también ese tiempo y dinero que le has invertido y al momento de invitarme, cosa que agradezco mucho al profe que me invitó al club filial, pues sí digo, pues es que no me voy, o sea, no me voy de aquí para ganar eso, o sea, y es donde entras aparte y dices tú, pues que porque hay gente que también que lo acepta y ahí entra otro tema, o sea, a veces la gente que lo acepta por ponerse un escudo, dice, sí, está bien, voy por eso, pero termina siendo una cadena de afectar a todos los demás, bueno, porque te lo puedo asegurar que muchos buenos formadores no aceptan eso porque valoran su trabajo y su tiempo, ¿no? Claro, porque digo, por poner nombres al azar, ¿no? Pues sí ganas 25 mil pesos al mes, pero traes el escudo de la América, ¿y cómo vas a ganar más de 25? Porque el de la América cobra eso, ¿por qué vas a cobrar tu 40? Totalmente. O sea, a eso te refieres, ¿no? No, ya andas en los números más o menos correctos. Ah, sí. Digo, obviamente hay filiales que tienen mejores sueldos, ¿no? Sí, claro. Para los profes, ya hay profes que también han hecho mucho tiempo y todo y que merecen eso y más, pero realmente vuelves a lo mismo, por el tiempo que te piden también trabajar, es complicado. Es muy complicado. Y lo que también es complicado, Martín, en divisiones como Liga Premier, como la Liga TDP, son los viajes, porque uno normalmente ve en primera división la foto de todos los jugadores con los lentes carísimos y las bolsas caras y los tenis caros subiendo al avión. Sí, sí. Llegan como si nada, dos horitas de vuelo, llegan, duermen, cenan, tranquilos, juegan. Sí. Pero, ¿cómo son los viajes en un equipo de Liga Premier, en un equipo de Liga TDP? ¿Son en avión, son en carretera o cómo son? Mira, el tema de los viajes ahorita, nosotros en la Serie B, donde estamos, resultan muy complicados. Bendito Dios, tenemos ahí un gran consejo directivo que da todo por los muchachos, por la formación de ellos. El problema es que a donde vamos no hay en todos los lugares, hay aeropuerto, ¿no? Ahora nos tocó ir a Uruapan, nos tocó ir a... De Monterrey a Uruapan. Sí, o sea, nos tocó ir a Ayotlán, Jalisco. Entonces, a Ayotlán fuimos en avión. La directiva, la verdad, es que siempre trabaja en proy en beneficio del descanso de los jugadores, pero, pues, ¿cómo le hacemos para Ayotlán? Sí. Nos viajas a Jalisco y luego tienes que agarrar camioneta y que no se retrase el vuelo y luego tienes que agarrar camioneta y que no haya choques en las carreteras porque está a lo mejor a tres horas de Jalisco y con cualquier choque. Ahora nos pasó también a Uruapan la semana pasada. Fuimos y teníamos presupuestado llegar a Querétaro a las 5 o 6 de la tarde y nos tocan dos accidentes, nos toca remodelación de carretera y, pues, en vez de llegar a las 5 o 6, llegas a las 9 y media de la noche. Entonces, y el tema de viajar en avión era lo mismo porque lo más cercano era cuatro horas. Sí. Entonces, realmente los viajes se vuelven muy complicados. En este caso, hay equipos que, con mucho respeto lo digo, los viajes son complicados por falta de recurso. Acá la directiva que realmente siempre trabaja en beneficio de los muchachos, pues, no es por tema del recurso, es por tema de las logísticas, de cómo vas a viajar, como quien dice, pues, no un pueblo, pero sí que no tenga aeropuerto es complicado, ¿no? Y esto de quién es responsabilidad, de la logística, de la liga, del tema de que no hay tantos equipos cerca o por qué motivo se da esto. Lo que pasa es que en Serie B hoy en día no hay equipo cerca para nosotros. O sea, lo más cercano es Ciudad de México. Ahí en Ciudad de México sí hay muchos que cuando vamos para allá, pues, es el viaje en avión. Sí. Entonces, ahí hay aproximadamente seis equipos en la división. Entonces, pues, bueno, a ellos les queda muy bien, ¿no? Sí, se mueven dentro. Y la verdad es que los demás equipos no les queda, como quien dice, lejos, ¿no? Los viajes de ellos son de cuatro o cinco horas. Nosotros que decidimos estar en Serie B, somos el equipo más alejado de todos ellos, ¿no? Somos el único que está, pues, se puede decir en esta zona del norte, ¿no? Porque también me imagino que para los visitantes, cuando les toca venir aquí al barrial, es un problema, ¿no? Sí ha pasado. Digo, aquí sí hay aeropuerto, pero a lo mejor no tienen el recurso de... No, y ha pasado que hay buena comunicación entre directivas. Ya ha pasado que nos preguntan, oye, si nos voy a las 12 del mediodía y llego a las 2, pues, el partido es a las 7. Y dicen, no, o sea, es viernes, nosotros vamos los viernes. Entonces, si se te retrasa un poco el vuelo y el aeropuerto está de polo a polo de Santiago, no vas a llegar. O sea, o si te vienes, vente en el primer vuelo o vente una noche antes, ¿no? Sí. Que representa otro gasto por el hotel. Totalmente. Y, por ejemplo, ahorita que hablas de que están en Santiago, el FC Santiago, ¿por qué tener un equipo en Santiago Nuevo León? O sea, ¿por qué ese municipio? ¿Por qué en esa zona? ¿Cuál es la idea del proyecto? Pues, mira, el proyecto tiene muchos años ahí. Como te digo, empezó todo como una escuela. Que hoy me parece que somos bendecidos y también la gente que pertenece a la escuela de tener ese escalón de primero de tercera división, después de segunda división. Y estoy seguro que la directiva está trabajando para seguir en ascenso. Entonces, realmente el proyecto del FC Dallas inicia en Santiago. Y el consejo directivo es gente muy arraigada también de Santiago Nuevo León. Entonces, créeme que hay una gran conexión entre directiva, entre la escuela. Realmente todo se fue dando para que estuvieran ahí los equipos profesionales, ¿no? Ok. Ahorita que mencionas esta palabra, escalón, están en Liga TDP y están en Serie B de Liga Premier. ¿Qué sigue? ¿Van a buscar el ascenso o prefieren ahorita estar estables en esa liga, adaptándose, buscan expansión? Sí, la verdad es que, digo, el tema de nosotros es pensar siempre en algo mejor para los muchachos. Hoy en día, que como quien dice el tope es la Serie B, pues están haciendo muchos buenos convenios con diferentes equipos, nuestro director deportivo, Gabriel Moreno, ahorita está en Costa Rica, del cual ya somos un equipo filial, se puede decir, o hermanos, es un equipo de ascenso de allá. Ya tenemos dos jugadores allá, entonces es buscarle salida. Y este equipo de Costa Rica también está haciendo, acaba de realizar un convenio con el equipo de Levante. Entonces, es tratar de que los muchachos siempre vayan en ascenso buscando nuevas oportunidades, pero creo que lo más bonito del club es buscar que tengan ellos, que sean personas de bien, ¿no? Brindarles estudios, que realmente encuentren su vocación si no es el fútbol y que la gente que salga del Santiago salga preparada, ¿no? O sea, es buscar mejorar las nuevas generaciones. Eso me parece que es algo que difícilmente lo encuentras, no en México, o sea, en cualquier lugar del mundo, algún club que te diga, es que la gente directiva preocupada porque el muchacho estudie, porque los muchachos tengan trabajos cuando ya terminaron de estudiar, es algo que me parece que es de valorarse, ¿no? Sí, es de valorarse y es de reconocer que haya proyectos así en México, sobre todo cuando entendiendo que no tienen un retorno económico de la inversión que están haciendo, ¿no? Que realmente es por el desarrollo del municipio, de la gente, de los jugadores y que pues tengan una oportunidad de tener algo importante que sea lo que sea trascendental. ¿Hay una buena unión con la gente del municipio hablando de los aficionados? O sea, ¿van a verlos? ¿Están ahí cerca? Sí, se está tratando que cada vez que la gente vaya, si ha tocado gente de repente que va pasando por la calle y escucha el partido y todo y se mete. Por ahí mi papá siempre está también ahí en los partidos presentes y me ha tocado. La directiva hace una gran labor en el tema de los partidos, pues, darles que si elotes a la gente, regalado, todo eso, comida y esto, para que a cierto punto pasen un momento agradable, ¿no? Y ahorita retomando un poquito el tema, Edu, que mencionabas, como bien lo mencionas, es difícil que haya algún retorno de inversión, pero a lo largo de mi carrera, de mi vida, pues yo creo que me he dado cuenta que cuando hace las cosas bien, por ende, algo tienes que recibir bien, ¿no? Y el club está trabajando tan bien que con los convenios que se está haciendo, aunque no sea lo principal, estoy seguro que algún jugador va a pegar, que algún jugador va a darle esa satisfacción también a esta gente que está trabajando en beneficio de estas nuevas generaciones, de que alguno llegue y que pudiera tener algún retorno. Tú sabes que pegando uno a veces... Sí, con eso tienes, ¿no? Entonces, no es la intención de la gente, pero seguramente va a pasar. Pero puede pasar, o sea, por lo que están haciendo, por el desarrollo, los convenios que dices, la proyección que hay, lo que están llamando la atención de que los filiales va a pasar. Ahora, Martín, a ti también te tocó la parte de futbolista, no nada más de entrenador. Quiero que me platiques ahorita en otro episodio lo que te tocó como futbolista, tu crecimiento en la parte de Tigres, tu experiencia con el profe Turro, que tú platicabas del Turro. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a grabar el segundo episodio gracias a la gente que vio este primer capítulo de Los Insiders con Martín Moreno.